¡Eh! ¡Adiós! ¡Puede estar en el mundo conmigo! ¡Adiós, amor, es mi Dios! ¡Eso es linda de ti! Bueno, buenos días. Es un honor y un privilegio estar aquí. Maestro, por favor. Y acompañado de estos jóvenes que nos dan la oportunidad de vivir con ellos la experiencia de la entrega hermosa al amor y la fraternidad a la hermandad. ¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? Oh... Oh... Morir, el amor es el alma de todos, amor, amar o morir, hay de aquel que la vida afectó, sin que nadie respire por él, amar o morir, no existe amor o no. ¿Qué sería de todas las calles si no hubiera nadie, prestando calor de las aves si no hubiera nadie, que sería una flor sin color, que sería dejar de estrellarte, que es hecho de mí sin amor, amor, no podría vivir un santo amor, no podría dar perdón. Canta, pueblo, cantando, porque cantando podemos sacar de adentro lo más hermoso de nosotros. Sin que nadie respire por él, sin que nadie respire por él, amar o morir, no existe amor o no. Amar, amar o morir, no existe amor. ¡Vamos! Desde un fuerte aplauso a su empacazo de la entrada, luego de la percusión, y Vini y el piano, que nos da ayer. Esta persona es para este título, del mar. Ya estamos en el fondo de vida. Y antes de terminar, quiero decirles unas palabras. Cuando hace muchos años me convocaron para participar en Fondos Unidos, United Way, en los Estados Unidos, cuando yo lo pensé, tenía un poco de permiso y dije, United Way. Me van a levantar el dinero y se lo van a llevar todo para allá. Pensé, de verdad, ese fue el primer pensamiento que tuve. Y George Moll, me acuerdo en ese entonces, me dijo, Dani, pero vamos a hacer un recorrido para que conozcan lo que es la diferencia, que aunque somos los mismos, pero hay una diferencia de United Way, Fondos Unidos. le dije, pues, ¿qué tú quieres que llevar? Ven para llevarte algunas de las dependencias, de los lugares, de los sitios, a los que nosotros le brindamos servicio. Yo siempre había conocido Puerto Rico, de muchas maneras, pero esa fue la primera vez durante ese recorrido que empecé a conocer un Puerto Rico nuevo. un Puerto Rico donde la solidaridad no había llegado de alguna manera más multitudinaria como lo que estaba haciendo Fondos Unidos con un síndrome de organizaciones y de personas que estaban solitarias, solitos, y ellos solo estaban rescapando. Gracias a Fondos Unidos yo empecé a tener conciencia que no solamente había que cantar y llegar a los sitios, sino que había que ir más profundamente a conocer un Puerto Rico, el Puerto Rico de nosotros que a veces nosotros no quisiéramos vivir de frente a él y que en el Divino Espalda. Así aprendí más solidaridad conmigo y con mis hermanos puertorriqueños y no puertorriqueños pero con los que viven en esta hermosa tierra nuestra. Así es que desde que llegué a Fondos Unidos fue ocho años que trabajé entrando y saliendo, crecí mucho y aprendí que la mejor manera de nosotros evolucionar espiritualmente es dándonos el uno al otro corazón y corazón contra uno como lo hacen Fondos Unidos. Y gracias a ustedes por haber estado aquí. Y este es un todo que en estos tiempos que es una colada de la vida que yo canqué con junto de las varias canciones. Esta era la que ustedes escucharon. Esta es un coro bonito que dice gracias, gracias muchachos. Y la saqué por internet, muchachos, no pusieron. Y no hay canción ni una ilusión si no hay amor. si no hay amor 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 no hay esperanza ni alegría en cada día no hay un motivo que motive sin amor que es la tecnología que tiene la tecnología que tiene la tecnología ¿Verdad? y no hay canción ni una ilusión si no hay amor si no hay amor no hay razón para vivir y no hay canción ni una ilusión si no hay amor si no hay amor no hay esperanza ni alegría en cada día no hay un motivo Te amo, vivo, te amo, vivo, te amo Te amo, vivo, te amo Muchas gracias por su venido Entonces es una gran parte para todas las entidades Yo les agradezco de parte de los señores de Spirly por todo su apoyo Sin ustedes no estaremos aquí, muchas gracias Este, muchas gracias Y pues de verdad que no tengo nada que decir Gracias a ti Muchas gracias Están muy felices Gracias a ustedes por estar aquí, Samuel Gracias por estar aquí con nosotros Esto para nosotros es un sueño Esto es realidad y queremos que te acuerdes de este momento De regresar después de tantos años Y queremos darte este reconocimiento para que te acuerdes de este momento Muchas gracias Que Dios te bendiga mucho Muchas gracias Me piden hacer una foto acá Así que se llama así Te puedes poner ahí para la foto con todo Gracias 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 Gracias